¡Suscríbete al canal! ¡Resulta que me encanta! Al menos ponte los auriculares. Estoy intentando dormir. Buenas noches. Vaya. Prefiero ir a Taylor. Y los que odian van a odiar, odiar, odiar. Sheldon, quiero que te quites ese gorro. Ese tono desagradable me ayuda con la ansiedad. Pero si puedes chillar un 10% menos, eso me vendría de perlas. Perdona, pero ¿sabes que quedamos en no traer trabajo a la noche romántica? Eso es, perfecto. Sí, para. Va, en serio. Quítate ese gorro y guarda ese cuaderno ya. Pero después de meses estancado, por fin estoy progresando. No hace falta ponerte histérico para ser productivo. Ah, o sí. Sir Isaac Newton escribió sus principios estando convencido de que era un armadillo. Eso no es cierto. Ah, puede que sí, puede que no. Tengo alucinaciones últimamente. Sheldon, esto tiene que acabar. Necesitas dormir y cuidarte más. Amy, he hecho más en estos últimos días que desde que me cambié a la materia oscura. ¿Y si dejo de hacer esto y todo desaparece? Tus pensamientos y tus ideas salen de ti, no de tu ansiedad. Puede ser, pero no pienso quitarme el gorro. Una cosa es que sufras tú mismo, pero haces que todos los que te rodean también estemos sufriendo. Te lo digo por última vez. Quítate ese gorro. ¿Cómo? Ah, no me digas. ¿Y si me niego? ¿Y antes de contestar puedo tomarme el postre? Y entonces me echó a la calle. A mí, su propio novio. Cuando lo único que he hecho es ayudar a la humanidad a tener una mayor comprensión del mundo en que vivimos. Así son las mujeres, no tienen remedio. Sabía que me entenderías, armadillo Isaac Newton.